Buenos días, buenos días Houston, qué bendición el poder estar en sus hogares trayéndoles este precioso programa, Celebración en Houston. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes para hablar de las cosas buenas que el Señor hace en nuestros medios, usando personas de diferentes edades. Y en este día tenemos una persona muy joven que nos va a traer preciosas palabras que el Señor ha puesto en él para que nosotros sepamos que Dios no tiene edades, Él usa a cualquier persona. Oh, sí, señor. Janito es hermosa hoy. Gracias, Janito. Bien linda. Me gusta esa sonrisa y todo. Y pues, es precioso estar aquí delante de toda esta gente y viéndote. ¡Jaleluya! Me inspiras. Bueno, en este día, cambiando el tema un poquito, vamos a hablar de lo que es el programa, Janito. Ok, Happy Valentine's Day, Janito. Ok, ok. Mañana es Valentine's Day. Sí, no sabía a qué te estaba refiriendo. Ok, sí. ¡Jaleluya! No, perdón, no estoy fingiendo, estoy diciendo la verdad. Todos los días, todos los días debe ser. Así como Valentine's Day. Ya. Sí. ¡Jaleluya! Y yo creo que allí en sus hogares, por favor, los esposos, las esposas, ¿verdad? Que también, aunque para nosotros los cristianos, la celebración del amor, del Día del Amor, es todo el año. También debe ser todo el año. Si no es, debe ser. Y si no tienen esposo o un novio, entonces no se sienta que no hay amor para usted, porque Dios nos ama a todos. Así es. Y ese es el mejor amor. El Día de la Amistad se trata de amarnos todos como familia, como amigos. Así es. Y sobre todo, reconocer que hay un Dios tan grande que nos ama a nosotros también. Sí, señor. Y Él nos llama amigos. Imagínate, tremendo. Muy bien, tenemos un programa especial en esta oportunidad y los teléfonos, la línea telefónica está abierta en este preciso momento. Nuestros compañeros y compañeras de oración están esperando su llamada. Llame al 281-212-1037. Hágalo ahora, en este momento. Pida oración. ¿Hay problemitas en el hogar? ¿Se va a celebrar mañana el Día de los Enamorados y usted está sola o solo porque hubo problemas? ¿Por qué no pedirle a Dios? ¿Por qué no pedir que el Señor intervenga en el asunto? Ahí está el número de teléfono. Llame en este momento y vamos a pedir que hayan cambios y Dios puede hacer cambios y cambios grandes. También tenemos nuestra página de web. En nuestra iglesia tenemos EWCAlvin.com. Ahí pueden entrar para ver videos de Daystar que hemos grabado anteriormente. Pueden escuchar predicaciones que también están grabadas y cualquier información sobre la iglesia que desee saber, ahí la va a encontrar en EWCAlvin.com. Y también el de aquí, de Daystar, que es Daystar.com. Y si usted quiere hacer la petición de oración a través de un correo electrónico, lo puede hacer. Si tiene un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho a través de estos programas en su vida, también, por favor, díganoslo porque eso va a ser de grande bendición para nosotros. Y muy importante que nos diga desde dónde nos está viendo porque a veces no sabemos. Pensamos que estamos aquí nada más en los alrededores de Houston y resulta que hay gente que nos está viendo en México y en otros lugares. Así que es algo maravilloso. Muy bien, tenemos un invitado especial en esta oportunidad y es el pastor Alejandro Arias. Que viene desde Dallas y nos está visitando para tener este programa con ustedes. Y también tenemos música y música muy interesante y hay un hermano que hizo un canto muy especial y está en video. Y vamos a verlo. Es Luigi Castro. Y Luigi Castro nos va a interpretar Fui creado para ti. Vamos con Luigi Castro. Guau, que precioso canto y preciosa interpretación. Y que lindo decir, fui creado para ti. Porque cada uno de nosotros, crea o no lo crea, vinimos a este mundo con un propósito. Dios nos escogió, entre millones nos escogió a nosotros para que viniéramos a este mundo. ¿Con qué? Con un propósito. Hay quienes se salen del propósito de Dios, lamentablemente, pero no debemos de salirnos del propósito de Dios. Debemos de estar en el propósito de Dios. Y cuando estamos en el propósito de Dios y se cumple, qué maravilloso es. Amén. Y el propósito siempre es ganar gente para Cristo. Oye, ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Ya los que no saben, hay un Dios que te ama. Ven a Él. Yo hablo por Dios porque Él no está aquí presente, pero yo lo represento. Ese es mi propósito, representar a Dios, representar el reino del cielo aquí en la tierra, para que ustedes vean en mí lo que puede ser una vida que sirve a Dios. Aleluya. Pastor Alejandro, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bienvenido a Houston. Muchas gracias. ¿Es primera vez que estás acá en el área de Houston? No, he estado otras veces acá. Otras veces. Originalmente de Costa Rica. De Costa Rica, así es. Y es jovencito y tú tienes una historia muy interesante. Desde niño, ¿no? Así es. El Señor me llamó desde la edad de los cinco años a servirle al ministerio. ¿Cómo fue eso que te llamó? Bueno, realmente acepté a Cristo a los siete años, pero sentí el llamado de Dios a los cinco años, a una temprana edad. ¿En el sueño, en la iglesia o cómo fue eso? Bueno, siendo mis padres católicos y yo siguiendo esa tradición, ¿verdad? Desde muy temprano yo tenía esa convicción, ese sentir de que en algún momento Dios me iba a llamar a ser sacerdote. De hecho, le dije a mis padres, algún día me gustaría ser sacerdote. Y ellos estaban muy contentos porque en mi familia hay un sacerdote, es un primo mío. Entonces, toda mi familia, de parte de mi madre, estaban muy contentos porque iba a haber otro sacerdote en la familia. Era como un orgullo familiar. Y todo el mundo, recuerdo que muy emocionado, le hablaron al sacerdote de esa comunidad para que yo hiciera servicio, ¿verdad? En la iglesia y fuera monaguillo. Y Dios me permitió ser monaguillo más solamente por un día, porque ese mismo día, bueno, toda la familia puso mucho esfuerzo para el vestido, para ese día. Recuerdo que llegaron todos mis tíos, mis tías y todo el mundo, el monaguillo de la familia, ¿verdad? A la edad de cinco años. A la edad de los cinco años. Este sacerdote me permitió servir en su iglesia y fue nada más un servicio, un domingo en la mañana, porque ya realmente Dios me había marcado. El por qué, no lo sé, porque desde muy pequeño ya tenía ese llamado. ¿Cómo sucedió? Fue algo muy sobrenatural. Desde muy pequeño ya Dios había puesto esa intención, ese fueguito que empezó a crecer. Te atraía. Te atraía la iglesia. Ya atraía. Así es, esa curiosidad por saber más de Dios, por conocer de Dios. Y yo creo que lo que yo escuchaba también en la iglesia católica ayudaba un poco porque yo hacía misas con los niños en la comunidad y los invitaba. Llegaban, recuerdo que unos 50, 60 niños se llenaba todo el galerón, la parte del garaje abajo. Y los niños venían muy entusiasmados, pero lo que ellos venían, además de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, era recibir un refrigerio porque les daba la santa comunión. Entonces le pedí en ese tiempo a mi papá, quien era dueño de un negocio de abarrotes y también tenía dos bares en la comunidad. Y mi mamá promovía mucho las fiestas, promovía mucho las discotecas en el barrio. Así que no podría decir que el ejemplo lo tomé de mi papá de ninguna manera. Y mi mamá, ella pues era una señora normal, señora de casa, mamá de casa, que de vez en cuando regularmente asistía a una fiesta. Y llevaba un gran dolor y un gran remordimiento, resentimiento desde muchos años de su matrimonio. Porque mi papá, quien era un alcohólico, desde muy joven, desde que se casaron. Entonces había mucha infelicidad, no había satisfacción en el matrimonio. Y en el momento, no era un hogar de paz. No estaba Jesucristo en el centro de nuestra familia. Pero en el momento que Cristo entró a nuestros corazones y mi madre aceptó a Cristo, desde ese momento todo cambió en nuestra familia. ¿Ella aceptó primero que tú? Ella aceptó a Cristo primero que mi persona. ¿Pero qué pasó con ese primer día? Nomás un día fuiste a Esmonaguía. Un día, porque el traje se perdió. El traje se perdió. Y yo creo que eso fue una señal como diciendo, Dios, este no es tu llamado. Yo te he llamado a un nuevo sacerdocio. Entonces, lo vas a encontrar más adelante, pero este no es tu llamado. Y Dios, desde el primer momento, ¿verdad?, puso esa señal. Y ya yo no me interesé más. Y al tiempo, mi madre acepta a Cristo. Y la transición fue muy fácil. La transición no fue tan difícil. No me confundí ni nada de eso. Por el estilo, sino de un día a otro le dije a mis padres, bueno, ya no quiero ser padrecito. Ahora voy a ser pastorcito. Les dije cuando tenía unos seis, siete años. Porque ya había ese anhelo de predicar el Evangelio a mis amigos, de una u otra forma. Y eso no es normal, ¿ver así un niño que tenga tanta atracción por las cosas de Dios, siendo tan pequeño, y especialmente ese deseo de predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿fue algo especial contigo? ¿Fue un llamado especial que el Señor lo puso contigo? Algo sobrenatural. Así como dice su palabra, hemos sido marcados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que el Señor me marcó desde antes de la fundación del mundo, como todos hemos sido marcados y predestinados, ¿verdad? Yo creo que había un llamado especial, un depósito divino en mi vida desde muy pequeño. Y por ende, el enemigo trató de atacarme, de destruirme con diferentes enfermedades desde muy pequeño, a la edad de los ocho años. Fui diagnosticado con un tumor canceroso en medio del corazón y los pulmones, y me dieron un año de vida, un solo año de vida. Ahí fue donde nuestra fe fue probada, fue refinada como se refina el oro. ¿Tú entendías lo que estaba sucediendo? Yo entendía. Te dijeron, posiblemente te vas a morir, ¿tú entendiste eso? Sí, fue muy duro, fue un momento muy difícil, pero yo entendía que el propósito de Dios en mi vida se iba a cumplir, a pesar de lo que los doctores habían dicho, a pesar del diagnóstico, a pesar de que era el tercer caso ese año, el tercer niño en el Hospital Nacional de Niños, y a pesar de que el doctor Cabecera, el jefe de doctores del Departamento de Neumología, dijo, este es un caso muy riesgoso, el tumor está localizado en una de las arterias ahí, en una parte donde no puede haber cirugía, no se podía operar. Entonces, si el tumor crecía a la derecha o a la izquierda, pues me daba un ataque o algo así parecido, y verdad, me iba con el Señor, pero Dios no quería eso. Dios quería que me quedara aquí para usar mis pulmones para predicar su evangelio. ¿Y cómo sucedió el milagro? El milagro sucedió un día antes de ir a un chequeo médico. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto orando. ¿Estaban dando quimioterapia o algo así? Nunca me dieron quimioterapia, gracias al Señor, nunca fui por ese tratamiento. Me dieron una cita, después de que me diagnosticaron, me dieron una cita a los seis meses, y mi madre, muy desesperada, dijo, ¿cómo puede ser posible? O sea, seis meses, yo no puedo estar con esta angustia, esta congoja por seis meses, yo necesito saber qué va a suceder. Y ella, con algunos contactos, llamó a los doctores y logró conseguir el director del Hospital Nacional de Niños en San José de Costa Rica, el doctor que se especializaba en el departamento de neumología, y él dijo, qué raro, porque este caso no ha pasado por mis manos, pero tráigame a su hijo mañana, le vamos a hacer unos exámenes y vamos a ver cómo procedemos, a ver qué podemos hacer en este caso, porque no ha pasado por mis manos, fue lo que él dijo. Entonces, la cita se acortó de seis a tres meses, en esos tres meses, el número tres, ¿verdad? Número de proceso, número de resurrección, yo le creí a Dios, yo empecé a orar fuertemente. Fuertemente, un día antes de ir a esa cita, ese chequeo médico, recuerdo que estaba en mi cuarto orando y escuché un ruido que venía de afuera y era el servicio que estaban dando la iglesia de nosotros, donde nosotros atendíamos, era el servicio que estaban haciendo en ese momento. Y yo me acordé que había un servicio de Sanidad y Milagros esa misma noche en mi iglesia, que había un predicador invitado, y yo en ese momento me emocioné, porque yo sentía que el Señor me iba a sanar en ese mismo instante. Y yo me levanté, ya estaba listo para acostarme, mis pijamas listos para acostarme, pero salí de mi cuarto y le dije a mi madre, yo necesito ir a ese servicio de Milagros, porque yo sé que el Señor me va a sanar. Es que yo siento la convicción de que el Señor me va a sanar. Y ella me miró así como que, no, no vamos a ningún lado, no puedes ir afuera. Yo no podía salir al aire frío, no podía, porque me daba un ataque de bronquitis o un ataque de asma, que ya venían muy regulares, porque todo el tiempo yo iba al hospital, como les comento. Cada dos semanas yo estaba en el hospital, si no era con un ataque de bronquitis, con un ataque de asma, con algo. Cada dos semanas visitaba el hospital y las ambulancias venían a mi casa, o me tenían que sacar de la escuela y llevarme al hospital. O sea, yo era conocido como un niño bastante enfermizo, asmático, desde muy pequeño. Entonces mi mamá me dijo, no, no, esto no puede ser, no puedes salir al sereno, ¿cómo vas a salir afuera? O sea, vas a exponer tu vida. Y yo le dije, no, es que yo siento y tengo la convicción de que Dios me va a sanar esta misma noche. Ella dijo, no, entonces yo me metí en mi cuarto, me arrodillé y empecé a orar, y le dije, Señor, toca el corazón de mi madre. A los cinco minutos después, ella estaba tocando la puerta y dijo, bueno, Alejandro, vamos, siento de Dios llevarte. Entonces Dios le había puesto ese sentir, yo le dije, gracias, Señor, porque contestaste mi oración. Ella me envolvió bien en cobijas, me llevó a la iglesia, y apenas entramos a la iglesia, el pastor paró de predicar sobrenaturalmente y empezó a profetizar. Y me señaló y dijo, a ese niño que está entrando por las puertas, el Señor te dice así, que lo que Él hará en tu vida será de testimonio grande para todas las naciones de la tierra. Y recuerdo que toda la iglesia, todos los hermanos, hermanas, se pararon, miraron hacia atrás, empezaron, todos sabían la situación y por lo que yo estaba atravesando, una iglesia de unos 80 miembros, todos en oración, unidos, verdad, orando por esta situación, y todos empezaron a orar, alabar a Dios. Mi madre cayó de rodillas llorando, yo estaba también tocado, quebrantado por el Espíritu Santo, sentía el peso de su gloria, y en ese mismo instante yo sabía que Jesús me estaba sanando. ¡Wow! Y al día siguiente fui al doctor a verificarlo, ¿verdad? Tenía esta cita programada, por un espacio de tres horas estuve esperando los resultados de los rayos X y del TAC, el examen especializado en el pulmón y el corazón. A las tres horas sale el doctor, y con una sonrisa lo único que me dice es, Dios es grande. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es, Dios es grande, y yo le pregunto, doctor, ¿por qué usted dice Dios es grande? Y él nos lleva a una salita y nos muestra los resultados de los exámenes pasados anteriores y los exámenes presentes, y dice, mire, en los exámenes presentes el tumor no aparece, no sé qué sucedió, no me explico, no puedo decirle si fue un error de nosotros, un error de estas máquinas, pero por supuesto, él no se estaba tratando de justificar, pero él estaba asombrado de lo que había sucedido. Y él dijo, miren estos exámenes, de hecho, miren estos exámenes, hay una cicatriz en este examen, como si alguien hubiera hecho la cirugía. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Dios tiene poder para sanar. Así es. ¡Wow! Y ahora estás dedicado a predicar la palabra de Dios. Así es. Y a llevar ese testimonio a donde el Señor te permite ir, ¿verdad? Sí, a la edad de los 11 años empecé a predicar en los parques de mi ciudad, de ahí el Señor me empezó a promover por todo Costa Rica, abrir puertas, ahí como la noticia se corrió por todo el país, por toda Latinoamérica, el Señor empezó a abrir puertas, y a la edad de los 15 años, 16 años, 15, 16, en esa transición me mudé a los Estados Unidos, con la ayuda de mi tía, María Perbat, en Nashville, Tennessee. Dios la usó para traerme a los Estados Unidos y hacer una agenda, y las noticias empezaron a correr, el niño, el adolescente, el predicador. Dios me permitió estar en varios programas de televisión dando mi testimonio, como Don Francisco, Primer Impacto, y diferentes programas que ayudaron a despegar la visión, el ministerio, y hasta ahorita ya han pasado 11 años, y el Señor me ha permitido visitar más de 35 países en cinco continentes. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! El milagro fue que me tenías 11 años. 8 años. 8 años, imagínate. Bueno, y ahora tú estás a la disposición, ¿verdad? Los pastores están viendo, los hermanos están viendo el programa, estás viviendo ahora aquí en Dallas, no estás tan lejos, así que, ¿verdad? Los pastores que gusten invitarte para acá, para Houston, está disponible para venir y predicar en sus iglesias. Así es. Traer servicios de avivamiento. Sí, esa es nuestra visión. Nuestra visión es traer, ¿verdad? Reformar la iglesia, traer la reforma de avivamiento. Creemos que Dios quiere traer un fresco avivamiento sobre su pueblo y que Dios va a usar todos los medios. Estos son los días del espíritu de Joel, donde los niños y las niñas profetizarán, los jóvenes y los jóvenes verán visiones sobre los ancianos, será derramado su santo espíritu. Este es un tiempo para la familia y nuestra visión es bendecir las iglesias y el cuerpo de Cristo, inspirando las generaciones también por venir y traer esa conciencia de avivamiento. Amén. Gloria al Señor. También tienes la bendición de que eres bilingüe. Así es. Hablas el inglés y hablas el español, así que en cualquiera de las dos lenguas el Señor te usa ahí. Amén. Tremendamente. Por eso has estado en Australia y otros países, ¿verdad? Sí, he estado en Sudáfrica, en Australia, en varios países de habla inglesa. Wow, wow, tremendo, qué bendición. Bueno, yo creo que Dios aquí nos está demostrando algo grande. La bendición que Dios tiene para todos. Dios obró en un niño, en aquella época él era un niño solamente, y como Dios obró, primero en su corazón, preparándolo para que él viera esa necesidad de prepararse para servir a Dios. Y entonces, luego pasando por esta prueba tan terrible, porque me imagino que eso cuando supieron que tú tenías cáncer, porque al mencionar cáncer, y especialmente en esa época, era como mencionar muerte, ¿verdad? Porque no había nada, no había remedio prácticamente. Y me imagino cuál sería el impacto que eso causó en tu familia, en tus padres, y luego, por supuesto, en toda la gente que te conocía, ¿no? Decir, no, este niño, pues, se acabó aquí, se murió. Pero mira, Dios... Sí, fue un impacto, un impacto muy grande, porque todos creían, hasta mi madre, ¿verdad? Que ella tenía grandes aspiraciones por mí, por mi futuro. Y ver, en ese momento, parecía como que todos los sueños estaban troncados, como que no había... como que era una gran muralla que se había puesto, y no había nada que hacer, pero Dios operó en medio de lo imposible. Y los sueños que ella tenía no se parecen a lo que has llegado a hacer, ¿verdad? Ella no pensaba que ibas a hacer lo que estás haciendo ahora. Así es, así que, amados hermanos, amados amigos, pastores, hermanos, que a lo mejor su pastor no está viendo este programa, pero ustedes le pueden hablar acerca de Alejandro, él está a su disposición, allí está el número de teléfono donde pueden llamar, pueden llamar acá al canal también, por oración. Así de la misma forma que Dios sanó a Alejandro, lo puede sanar a usted. Dios es todopoderoso. 281-212-1037 es el número a llamar. Hágalo en este momento y especialmente, acepte a Cristo como su Salvador personal. Eso va a ser la gran diferencia en su vida, porque usted va a venir a ser un hijo, una hija de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. El Señor les bendiga, el Señor les bendiga, el Señor les bendiga.